Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su asistencia. Bienvenidos a esta que será la primera charla, esperamos muchas charlas que realizaremos en la Mesa de Trabajo Regional de Colebol. Esta charla va a comenzar un ciclo de conferencias que esperamos hacer mensualmente durante el próximo año y que serán un poco un abrebocas al IV Simposio Nacional de Colebol que realizaremos en el mes de julio, finales de julio del año entrante aquí en Bogotá. Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias al profesor Eugenio Andrade. Él nos va a dar la charla que está superando el conflicto con la organización versus selección natural, la marca versus salud, y esperamos que sea de su agrado. Bueno, entonces ya sin más preámbulos, ya aunque el tiempo apremia, entremos en materia. La idea es mostrar que una discusión o preocupación actual en la biología teórica y general en la práctica en investigación científica, entre el papel de la autoorganización y la selección natural para explicar la evolución de los seres vivos, cómo se compaginan, si se trata de explicaciones antagónicas, complementarias, contradictorias, etcétera, y cuál es la relación entre esos dos principios explicativos. Una pequeña reseña histórica nos mostraría que en el fondo eso es un problema kantiano. El filósofo Kant planteó que si queríamos hacer biología, es decir, el estudio científico de los seres vivos, debíamos utilizar las explicaciones mecánicas de Newton, es decir, utilizar un principio basado en la existencia de partículas, de unidades constitutivas de la materia viviente y de una fuerza externa que actúa sobre ella. Pero que eso no era suficiente. Y añadía en un principio 2 este filósofo Kant, un gran biólogo teórico, digámoslo así, de que si queríamos hacer una verdadera ciencia de los seres vivos, no era suficiente la explicación mecánica, sino que teníamos que adoptar como hipótesis que los seres vivos fueran inteligentes y que se organizaran a sí mismos, o sea, autoorganización. La hipótesis de la autoorganización de la inteligencia del ser vivo iba a ser la esencia de la especificidad del discurso biológico y de la ciencia biológica como una ciencia tal. Es decir, esto es contemporáneo ya a la época en que Lamarck y otros autores comienzan a plantear la posibilidad de una ciencia distinta a la física y la química que se llamó biología. La explicación mecánica de la naturaleza newtoniana después va a ser desarrollada por Darwin. Porque en Darwin el principio explicativo que explica el orden de la naturaleza viviente es un principio análogo a una acción externa que interviene directamente sobre el cruzamiento de los seres vivos. Es decir, el cruce dirigido. Cuando se cruzan las especies y se tienen nuevas razas, y que para él eso es un análogo de la generación de nuevas especies, es por una intervención externa de un cruzador que selecciona a cuál cruza con cuál. Y es la explicación externalista del principio externo que nos explica la organización de lo viviente. Y esa en su época se contrapuso a la visión del propio Lamarck, quien había planteado que no era suficiente hablar de partículas, sino de un proceso de generación espontánea, de autoorganización de la materia en términos kantianos, que generaba la vida permanentemente. Es decir, que la posibilidad desde el discurso biológico, con hipótesis de la autoorganización, sirve a ejemplificar en los casos, por ejemplo, en que se estudia la lógica de los procesos de desarrollo como se hacía en esa época, por Fon Bayer. Y en el caso ya de Lamarck, por una idea insistente de Lamarck, se nos le preguntan qué es lo más frecuente de Lamarck. Según ciertos autores, no es ni siquiera la idea del hábito, la evolución, la herencia, el carácter adquirido. Es que existe ante todo en la naturaleza un principio permanente de autoorganización que genera la vida espontáneamente. Y entonces para él, las explicaciones propias de la biología son las internalistas, las que parten de la dinámica misma de la materia, de su propia estructura, de las propiedades de la materia. Y las externalistas son como la de Cuvier, contemporáneo de Lamarck, en que todo está ordenado de acuerdo a una función en un plan previsto por Dios. Idea que de alguna manera la hereda Darwin y la transforma en la selección natural. Y entonces con la naturalización de la idea externalista por Darwin en términos de selección natural, entonces nos olvidamos de la idea internalista. Es decir, las propiedades de la materia que permiten la generación de lo viviente como algo físico, como algo propio de la vida. Entonces, si después surgen preguntas sobre estos detalles de Lamarck y de Darwin en torno a la autoorganización lamarckiana, que en su época se llamaba generación espontánea, y el seleccionismo darwiniano como la explicación privilegiada, heredada de esa visión newtoniana para explicar lo viviente, entonces hoy en día nos encontramos, el debate se ha ido modificando, se ha ido enriqueciendo, la física ha ido cambiando, y entonces tenemos que hoy en día tenemos una fuerte controversia entre los proponentes de la autoorganización y los proponentes de la selección natural. ¿Qué significa este esquema? Es decir, la autoorganización es más general y es una condición previa para que puedan haber sistemas que evolucionan por selección natural, sería la primera opción. O la segunda, ¿será que la selección natural es la condición misma para que se dé la vida y evolucione y entonces aparezcan sistemas que se autoorganizan? Es decir, son dos explicaciones contradictorias, se complementan o están hablando de cosas diferentes, también podría ser eso, son inconmesurables, es que uno están hablando de una cosa y otro están hablando de otra. Para terminar la introducción histórica, hay que recordar que una de las razones por las cuales la explicación de selección natural tuvo mucha fuerza, o ha tenido, o sigue teniendo mucho fuerza, no es solamente su demostración del poder de la selección a través del cruce dirigido como hizo el propio Darwin, sino también porque era la única explicación en el siglo XIX congruente con la física del siglo XIX, y es que la física del siglo XIX no le dejaba un espacio para la autoorganización de la materia. Básicamente la concepción newtoniana era que la materia es pasiva. Hay fuerzas externas que la mueven, pero sobre la naturaleza de esas fuerzas, según el propio Newton, no especulamos. Entonces, si la materia es pasiva, que se organice, que genere vida, que haya evolución, debía ser una explicación externalista. Pero la física ha cambiado. De hecho, hoy en día, ya ubicándonos en el momento actual, tenemos una gran cantidad de autores que nos hablan que la autoorganización es una propiedad fundamental de la materia. Todos estos autores trabajan el tema en el campo de la física. El problema es ver esto, cómo nos puede ayudar a entender el problema cuando lo llevamos al caso de los seres vivos. El redescubrimiento de estas propiedades de la materia obedece a unos grandes desarrollos de la física en el siglo XX, pero han sido sistematizados y fueron presentados y divulgados por Ilia Prigogine. Él considera que el concepto de la materia pasiva, newtoniano clásico, está referido a sistemas en equilibrio. Pero que cuando hablamos de sistemas en desequilibrio térmico, lo que nos encontramos es que lo espontáneo es que la naturaleza genere patrones, genere estructuras, estructuras dinámicas y nos dice lo siguiente, vea, por ejemplo, el paradigma de la segunda ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica sobre el elemento de entropía, lo que nos está diciendo es, si yo tengo un sistema cerrado, eso se difunde. Y en esta difusión de las partículas, aquí no hay formación de patrones, simplemente un sistema homogéneo de partículas dispersas, ahora se está homogenizando y repartiendo por igual en todos los compartimentos de esta cámara, que a medida que se dan restricciones, cubre más espacio. Este es el modelo clásico para la formulación de la segunda ley de la termodinámica. Pero lo que dice Prigogine es que así como esto es lo espontáneo, en condiciones de cerramiento de un sistema, cuando el sistema es abierto, cuando se da permanentemente un flujo de materia, un flujo de energía, lo que espontáneamente se genera son patrones. Por ejemplo, él utiliza el ejemplo de las células, de las células de Benart. Células de Benart son estructuras que, por ejemplo, tenemos una sustancia que, como la silicona, la escosa, etc., no la ponga sobre un recipiente de esta naturaleza, un sartén y la caliente uniformemente de abajo hacia arriba, hay un momento en que comienza a ver que eso espontáneamente, ese flujo de energía calorífica, genera un aumento en la energía cinética de las moléculas y esas forman como unos vórtices y macroscópicamente lo que vemos cómo somos estas figuras. Uno podría decir si hubiera podido generar cualquier figura caprichosa al azar, pero no. Se forma un patrón ordenado, espontáneamente, simplemente está fluyendo el calor, de la base hacia arriba. Entonces, porque se trata de un sistema abierto, hay una formación de patrones. Y entonces eso tiene su explicación física, ¿no? La temperatura alta está aquí abajo. Y se generan, entonces, confecciones. Y entonces se desarrolla, el calor, y entonces se generan movimientos de las moléculas. Sí, pero lo curioso es que estos movimientos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, si alguien lo puede calibrar, que se va a dar. Entonces, lo que se genera es la superficie de abajo está más caliente que la de arriba, y un movimiento coordenado. A nivel macroscópico, se genera un patrón. Formación de patrones. Por ejemplo, esas mismas celdas de Benard se pueden observar en la manera como se rompe un vidrio, o en los patrones de arena y estructuras en la superficie de la tierra, las dunas, etc. Tenemos entonces otro ejemplo que utiliza Prigodin, son reacciones químicas en sistemas abiertos, lejos del equilibrio. Es decir, tenemos unos reactivos químicos, pero tenemos que se hacen en condición la reacción en la cual siempre hay una entrada de reactivo, de uno de los reactivos, y siempre hay una salida de uno de ellos. De tal manera que la reacción nunca se equilibre. El contrario es lo que uno hace en un tubo de ensayo, que es esperar a que todos los reactivos se consuman, y esperar a ver cuáles son las proporciones del producto final. Y entonces comienza a haber una oscilación de patrones de color. Esto es, por ejemplo, cuando se sacude el tubo, se homogeneiza el color, como se alternan las zonas azules con las zonas rojas. Pero cuando se pone sobre una caja de Petri y se deja quieto, uno puede ver que la alternancia del azul y del rojo forman ciertos patrones de ondas. Y eso ocurre simplemente por un fenómeno puramente químico. Esta es la famosa dos reacción de Berluso-Szabutinsky, en la cual se trata de la oxidación del ácido malórico en presencia de bromuro y bromato, y con un indicador de oxidación reducción que alterna colores entre rojo y azul. Entonces se van viendo esos cambios de patrones. Esto es muy lindo porque donde hay un punto azul, comienza a generarse un punto rojo, y adentro del punto rojo, otro punto azul, y se van expandiendo las ondas. Y en cada experimento que se repite es distinto en qué punto comienzan a generarse, pero del patrón global general siempre se repite. Igualmente, muestra Prigoyen que para la medición precisa de las concentraciones de ciertos reactivos que participan de esa reacción, se puede dar un punto de indeterminación. Es decir, la reacción química se puede repetir. Pero cuando yo veo la relación entre concentración de cierto reactivo con otro reactivo, entonces yo puedo ver que en algunos casos en el experimento, al aumentar este reactivo, por ejemplo, se mantiene todavía constante la concentración del otro, y a veces salta por un lado, o en otros casos salta para el otro. Es como cuando se lanza una moneda al aire. Antes de que caiga el suelo, yo ya puedo predecir que va a caer cara o sello, pero exactamente yo no lo puedo hacer. Ya en este experimento repetido muchas veces, el autor ya sabía que las dos opciones eran que aumentara o que bajara la concentración del reactivo B, que se pasara el umbral de inestabilidad, pero no lo podía predecir de antemano. Y entonces los sistemas lejos del equilibrio, donde hay un flujo permanente de energía, como en el caso de las celdas de venar, o un flujo permanente de materia, y en ese caso también de energía química, entonces tenemos que se generan bifurcaciones lejos del equilibrio y formación de patrones, patrones que se bifurcan. Una de las dificultades para entender en qué consiste la autoorganización es porque el proceso de autoorganización está asociado íntimamente al cumplimiento de las leyes físicas. ¿Y cuál ley física? La segunda ley de la termodinámica, que dice que en últimas existe una tendencia en el universo a aumentar su estado total de entropía, es decir, a degradar los gradientes de energía aprovechables y aumentar entonces la cantidad de energía degradada, es decir, ya no aprovechable. Es decir, la cantidad de energía se mantiene total, pero pasar de la energía del estado aprovechable al estado no aprovechable, es decir, perder la calidad de la energía, eso es inevitable. Bueno, como eso nos habla del aumento de entropía, nosotros tenemos la visión de la entropía como la meta final de los procesos que lleva a la destrucción y a la desestructuración y la pérdida de la organización, entonces no nos queda claro ver cómo se ubica la autoorganización dentro de esa segunda ley de la termodinámica. Lo que muestran estos autores Brooks y Wilder, inspirados en la cosmología de Leiser, es que la segunda ley de la termodinámica, tal como la acabo de expresar, se formuló en base a este modelo, pero es que este es un modelo arbitrario de laboratorio bastante artificioso, es decir, yo tengo un gas, lo represento por partículas y lo dejo expandir, es aumentando la entropía y se expande hasta donde las paredes lo permiten y se homogenizan. Pero lo que dicen los astrónomos David Leiser, entre otros, es que el universo no se expandió así, el universo con el Big Bang, la gran radiación de fondo, hay un colapso de la materia, se formaron partículas pesadas de materia y se fue expandiendo de una manera no uniforme, el espacio-tiempo, que sería como el contenedor del universo según Einstein, el espacio-tiempo, se expande más rápidamente que la misma materia en el universo, y la materia en el universo va colapsando en ciertos puntos de gran masa que llamamos cuerpos celestes o sistemas solares, y va generando patrones organizados, estos son patrones que se pueden ver tanto a nivel cósmico como a otros niveles. Entonces, ¿por qué basar las explicaciones de la entropía en base a un modelo de gas en en una cámara cerrada, cuando la propia expansión del universo es la de un sistema abierto en desequilibrio que se expande como sistema más rápido que la misma materia que se genera en él? ¿Qué quiere decir eso? Que el universo no está lleno uniformemente por todos lados, sino que ha generado gradientes de energía. Entonces, este es el modelo que da lugar y que es la argumentación de Brooks para hacernos entender que la organización de la vida sí tiene que ver con la entropía. Entonces, tenemos H, el aumento de la entropía de los sistemas, con el T, el tiempo, y entonces hay que hacer dos diferencias. Hay que caer en cuenta. Primero, un sistema real, el sistema observado, siempre aumenta la entropía en su proceso de consolidación, de formación y de estabilización, pero el límite máximo al cual se hubiera podido dar los aumentos de entropía para ese sistema en particular son la curva de arriba. es decir, en caso de que todos los componentes del sistema se hubieran aleatorizados. Entonces, por ejemplo, tenemos H máximo, sería la entropía máxima que se hubiera podido dar, pero esta es la entropía real del sistema. Y la diferencia es su propia organización. Es decir, lo que se está diciendo aquí es, a pesar de que aumente la entropía, también aumenta la organización de los sistemas a los lados del tiempo, aumenta el orden, aumenta la información, se llama ahí. Y entonces tenemos que esto es, que la segunda ley de la termodinámica lo que me hace a mí es entender por qué se pueden generar sistemas organizados. La cosa se vuelve así, y este es el mismo modelo anterior, pero desarrollos ya por otros autores, donde nos dicen entonces que a pesar de que la entropía esté aumentando, siempre está un límite máximo, entonces hay un sistema, un aumento real y una diferencia que siempre crece. Y de esos estados entonces tenemos, por ejemplo, yo tengo una célula. Una célula me representa un sistema ordenado. Cada una serie de partículas y componentes propios de la célula están en una situación real, la que corresponde a este estado de entropía real aquí abajo. Si yo los disgrejo, la desordeno, tengo los mismos componentes, aumenté la entropía de ese sistema, H máximo y sería su límite, ya no tengo la célula. Por eso los sistemas organizados es qué tanto estructura, qué tan estructurado está el sistema de una situación ideal en que los mismos componentes estuvieran aleatorizados. Por eso entonces se puede decir que el orden aumenta al mismo tiempo que aumenta la entropía. Lo curioso es que entonces tenemos que un sistema en expansión tiene una etapa inmadura de desarrollo, una etapa de crecimiento exponencial, tiene una etapa de estabilización así como la curva se va estabilizando y una etapa senescente donde ya el sistema no se expande más, es decir, se estabilizó por completo. Y eso llevó entonces a que si consideramos la tangente de la curva anterior y que se considera que es una medida proporcional al flujo de energía en los sistemas, los flujos de energía en los sistemas tienden a aumentar a medida que el sistema se consolida, se expande, desestabiliza, se mantienen en un estado de madurez y después los flujos de energía van decreciendo. Siempre está aumentando la entropía, siempre hay un flujo de energía sobre el sistema, pero mientras el sistema aumenta la entropía más rápidamente cuando crece, más el impacto ambiental del crecimiento y el impacto entrópico del crecimiento que el de la vejez, pero siempre está aumentando la entropía. En la situación de equilibrio ya no aumenta la entropía porque el sistema se ha descompuesto, se ha desorganizado. Entonces tenemos, por ejemplo, el estado inmaduro, ya para referirlo más a sistemas biológicos, predomina lo anabólico sobre lo catabólico, es decir, el sistema está integrando elementos, está creciendo y ese crecimiento demanda un gasto de energía muy alto para garantizar el crecimiento y a su vez un costo entrópico alto. Hay una estabilización, la madurez, anabolismo y catabolismo tienden a ser equiparables y en la desgradación del ser vivo y en su senesencia predomina lo catabólico sobre lo anabólico. Es decir, es muy diciente que esta relación general se pueda comparar entonces al proceso biológico. ¿Eso por qué hago esta relación que es desarrollo y tomada de Estansalte? Porque Estansalte lo que nos está diciendo es, así como la autoorganización es una propiedad de la naturaleza, está enmarcada dentro del proceso general de disipación de la entropía de la segunda ley y lo que genera son sistemas organizados que pasan por un ciclo de desarrollo de lo juvenil a lo maduro y a lo viejo, a lo anciano, donde primero predomina la plasticidad estructural, la dependencia de los factores físicos en la estructuración de ese sistema, o sea, lo que se llamaría autoorganización, la ausencia inicial de restricciones, digamoslo así, una plasticidad muy grande, y en el caso de los seres vivos que corresponden a esos sistemas organizados, una alta capacidad de respuesta al medio. En el estado de madurez la estructura se empieza a restringir, ya no es tan plástica y señala, es positivamente restringida, ¿qué quiere decir? Solamente se modifica en ciertos caminos y tiene una alta capacidad de respuesta al medio. Pero en el estado senescente la estructura se cierra sobre sí misma, hay una sobrecarga informacional, se estabiliza, decae, tiene menos capacidad de respuesta al medio y eventualmente puede permanecer así en éstasis o puede descomponerse de gradación y morir, desaparecer. Es decir, para entender la autoorganización hay que entender la entropía en su doble dimensión, es decir, en su aspecto creativo y destructivo. Nosotros asociamos la entropía con lo destructivo por dos razones, una física y otra sociológica. ¿Qué es lo que era? ¿La física cuál es? Pues de que nos educaron dentro de la física clásica cuya modelación preferida era sistemas cerrados. En los sistemas cerrados la entropía es nada menos que el sinónimo de muerte, de gradación, descomposición de lo viviente. La física de los sistemas abiertos y lejos del equilibrio, pues es algo más reciente de la segunda mitad del siglo XX. Y un aspecto social, ¿cuál? Pues de que una sociedad manejada principalmente con una única fuente de energía no renovable, como es el petróleo, y bajo el control de pocas potencias mundiales, pues hace que la escasez de esa fuente energética pues se convierta en una crisis, una crisis terrible. Es decir, estamos cerrados a otras fuentes de energía, ¿sí? Es decir, cerrados en cuanto que no vemos la manera de cómo capturarlas. Y entonces, en ese esquema, pues claro, la crisis social actual, pues es una crisis también del aumento de entropía y nos hace ver la entropía en su aspecto negativo. Pero cuando se mira todo el proceso de desarrollo, el flujo de la energía hace posible la organización. Es decir, ¿cuál energía? Pues energía aprovechable. Energía aprovechable. Se va degradando a medida que se forman sistemas complejos dentro de ella. Entonces, aquí en esta visión de la entropía hay que mirarla en sus dos aspectos, creativo, generativo, autoorganizadora, pero también destructora. ¿Y por qué hay tantas diversidades de formas de vida? En últimas, porque la degradación de las fuentes de energía se puede dar de muchas maneras diferentes. Y los diferentes seres vivos son distintas maneras de organizarse, de vivir en un mundo, medio, para captar y agregar la energía a cada cual de acuerdo a un recurso diferente. Entonces, este esquema general, donde tenemos entonces el flujo de energía por unidad de masa a lo largo del sistema en esas tres fases, la pregunta es, bueno, ¿y eso qué tiene que ir con selección natural y eso qué tiene que ver con evolución biológica? Bueno, lo primero es que tiene que ver con la evolución biológica porque los seres vivos serían consecuencia de esa misma autoorganización. Pero antes de ir a esa reflexión, veamos otros ejemplos de cómo se trabaja el concepto de autoorganización hoy en día. Otro de los conceptos, este es el desarrollado por Stuart Kaufman, nos dice que la autoorganización es el proceso por medio del cual diferentes unidades X se ensamblan entre sí para dar como en una transición de fase un sistema más complejo. Entonces, por ejemplo, lo presenta con esta metáfora de los botones en los cuales yo puedo al azar ir generando conexiones entre ellos. Y en última, yo llegaría a tener una red completa en la cual, por ejemplo, yo podría construir todas estas cadenas de ceros y unos a partir de las esenciales y las básicas que serían las que están en negro. ¿Sí? Como una red catalítica que es capaz de crear y generar polímeros más grandes que a su vez inciden sobre la formación de los otros y que siempre que se haya un suministro, porque el sistema es abierto, a una fuente de energía química, en este caso mínima, en este caso, por ejemplo, los monómeros o los dímeros, los que salen en negro, se podría generar un sistema más complejo que se automantiene siempre y cuando haya un suministro adecuado, obviamente, de los monómeros. Lo que se llama un sistema colectivo autocatalítico y que esas emergencias por autoorganización que parecieran para los físicos del siglo XVIII y XIX newtonianos como milagrosas y que por lo tanto por eso no las aceptaban. Una de las razones es porque se producen emergencias como saltos evolutivos. Entonces, por ejemplo, lo que dice Kaumann, si uno se pusiera a hacer conexiones al azar entre un punto y otro, habría un momento en que usted termina, cuando agarra a uno al azar, agarra a uno que ya estaba conectado con otros y que eso se presenta como una transición de fase. Es lo que dice, miren, la relación entre el tamaño de los clústeres, o sea, el tamaño de la red de botones y el número de ligamientos que he hecho, aumenta muy rápidamente. Aquí yo aumento los ligamientos y el tamaño promedio de los clústeres, o sea, los racimos de botones siguen siendo muy bajos, un momento a otro se me sube. Por eso es que la autoorganización aparece como misteriosa. Por eso es que no es raro ver científicos muy serios hoy en día que dicen, mira, yo la autoorganización no creo. Sí, porque como que lo ven como algo sobrenatural. Y obviamente, ese es el prejuicio heredado del siglo XIX. Lo que pasa es que yo creo que ya entrando en el siglo XXI, ese prejuicio ya no es aceptable. En el año 78, Len propone que realmente la autoorganización no es sino, por ejemplo, la química. El problema es que la química la hemos visto a nivel puramente molecular, como los átomos y moléculas pequeñas reaccionan y dan otra molécula. Pero una química supramolecular que me diga cómo se organizan las moléculas entre ellas y qué tipo de estructuras generan las asociaciones entre moléculas, eso ya sería una manera de entender la autoorganización. Este actor es muy interesante porque muestra que mientras la molécula se forma, es por la formación de enlaces covalentes, estables, etcétera, ustedes lo saben muy bien, las moléculas entre sí interactúan por otro tipo de fuerzas más débiles, las hidrofóbicas, las de Van der Waals, las de London, bueno, otras fuerzas. Y entonces uno podría ver cosas como estas ya. Estos son exámeros de unos anillos cíclicos con nitrógeno sintetizados artificialmente y la manera como esas cadenitas de seis anillos se agrupan entre ellas es muy sensible a las condiciones del medio. Según el medio tenga nique, forma cadenas unas enfrentadas a las otras. Cuando hay hierro, por ejemplo, lo acoplan al interior de unas especies de triángulos que forman las ramas de las distintas cadenitas, o cuando hay, por ejemplo, distintas concentraciones de hierro, bueno, uno es el cloruro de hierro, el otro es el sulfato de hierro, forma estructuras que no son exactamente iguales a nivel supramolecular. Entonces, bueno, la autoorganización es eso, también. ¿Cómo emerge un sistema organizado supramolecular a partir de moléculas cuyos componentes eran los mismos? Y hay más de una manera de generar suprastructura molecular dependiente de las condiciones del medio. Entonces, por ejemplo, cosas como la formación de las capas bilipídicas o las anfifílicas, las que por un lado son hidrofóbicas y por el otro lado son hidrofílicas. Por ejemplo, hay distintas maneras de formar micelos a partir de moléculas como el jabón, que por un lado son hidrofóbicas, la cadena larga polar, y por el otro lado son iónicas, como la bolita que está ahí. Hay distintas maneras como espontáneamente se forman glóbulos con ese tipo de moléculas. Pueden ser con las espículas hacia afuera, hacia adentro, distintas maneras, son distintas maneras de autoorganizar una estructura sólida, supramolecular. Entonces, la química supramolecular hoy en día está dando muchos ejemplos de cómo la autoorganización realmente es un fenómeno de la química, como lo había entrevisto y entonces dentro de la jerarquía natural de los sistemas biológicos, para entender la autoorganización de la biología nos parece raro porque nosotros como que tenemos un esquema mental en que las unidades básicas son los átomos, después nos metemos con moléculas y macromoléculas y después pasamos a seres vivos. Se nos olvida que yo también en esa jerarquía hubiera podido meter sistemas intermedios, supramoleculares, que también son sistemas altamente organizados y que me muestran ese fenómeno entonces de los ensambles supramoleculares no covalentes como una instancia también que podría facilitar la generación de vida. Y así, por ejemplo, el ensamblaje de los organelos celulares, de las cápsulas, de los bacteriófagos, de la formación de los ribosomas, una cosa. El autoensamble sería una forma de autoorganización y esto ya independientemente de los autores que les mencioné, hay autores que se han preguntado todo esto. Ya en el caso particular del sistema biológico, ¿qué? Pero bueno, hay muchos libros que muestran cómo la formación de los patrones del ser vivo, pues tienen que ver con la formación de interacciones entre unos elementos y generan patrones ordenados como en estas conchas, por ejemplo, estos tipos de caracoles, en los rebaños de ñudes, en las neuronas y su manera cómo forman el cerebro, las hormigas y esos hormigueros gigantescos que forman, las manchas de las cebras y de la jirafa, en la aglomeración, por ejemplo, de las amebas, del sieno, el dictiustelium discoideo para formar el cuerpo, el tallito y el cuerpo fructificante que tienen, que forman incluso en caja de péter unos patrones de agregación, algunos muy similares a como se ven las mismas manchas de las ondas de la reacción de Berluso-Szabotiski, los cardúmenes de peces, rebaños de animales, etcétera. Y en todos hay un proceso físico detrás de todo. Feedbacks positivos, o sea, que tienden a repetir la misma estructura por influencia de la anterior y feedback negativos que la van estabilizando, ¿no? Fuerzas de atracción y de destrucción, activación, inhibición a nivel química y todo eso serían, y hay una gran cantidad de literatura que nos habla de la importancia de la autoorganización. Pero una de las cosas que yo quiero presentar en el día de hoy es que la autoorganización también se ve en la biología en la organización del embrión, por ejemplo, en la organización del embrión se habla mucho del proceso, los diferentes embriones, distintos tipos de huevos, en estos son todos del filo invertebrado, distintos tipos de organismo, sin embargo, hay un proceso físico en la manera como se organizan las células, se pegan las unas a las otras, interaccionan entre ellas, que hace que en una etapa temprana del desarrollo, procesos diferentes de división celular a partir de huevos distintos van a converger en una forma, esta forma que está ahí en el centro de lo que se llama el estado filotípico muy similar en todos los embriones vertebrados y que después comienza a divergir, que observaciones sobre ese estado filotípico arcaico por von Bayer en el siglo XIX y posteriormente por Darwin fueron la prueba para Darwin de que había ancestro común, pero digamos, la cosa es más física también, porque es que resulta que los huevos en la evolución también se han diferenciado en las estrategias reproductivas y también se han diferenciado las formas adultas y las formas de los filos, que son muy diferentes, la clase de aves es muy distinta a la clase de reptiles, sin embargo, se conserva esa restricción estructural que permite el ensamblaje de las células en división y formación de las distintas capas embrionarias y definición de los segmentos. Por ejemplo, en el estado, en los artrópodos también hay un estado de banda segmentada en el cual convergen los distintos artrópodos y especies. Y aquí el estado filotípico desvertebrado, donde ya muestra las características más generales del film, simetría bilateral, etcétera, polaridad boca-ano, etcétera. Y todo esto son fenómenos físicos, es decir, motivos morfológicos que se comportan de acuerdo a la física como materia blanda, química y mecánicamente excitable. Y el reconocimiento de este hecho es el resultado de una gran cantidad de avance que ahora preocupa a los físicos en lo que se llama el estudio de la materia condensada. Porque es que la materia al interior de la célula no es sólida, ni líquida, ni gaseosa. Es un estado físico que se llama materia condensada, que es cristales líquidos y otro tipo de cosas que estudian los físicos. De tal manera que la misma gastulación que le estaba diciendo obedece a esos factores físicos. Es decir, hay diferencias en las células que hacen que unas se comporten parecidas a las moléculas anfifílicas. Que unas son un poquito más hidrofóbicas, otras un poquito más hidrosolubles, etcétera. Y van generando el hecho de que una membrana se hagan al interior, la otra es el exterior, etcétera. Y entonces tendríamos que la formación del ser vivo pues estaría siguiendo esos principios de la autoorganización. Y fuera de eso, evolutivamente facilitado por información genética. En el sentido de que lo que se generó a lo largo del tiempo se puede ir estabilizando y lo vemos en la constitución genética. Si tomamos embriones de distintos organismos, de estos vertebrados, y por transcriptómica se analiza en el conjunto de genes que se están expresando desde el estado del huevo hasta el estado de adulto, se observa que cuando, que en el huevo se expresan genes distintos, lo mismo en el estado adulto. Pero que en el estado filotípico se están expresando básicamente los mismos genes y que esos genes corresponden a los genes más arcaicos de esos grupos. ¿Qué significa eso? Que ese fenómeno físico que veníamos hablando del estado filotípico como una autoorganización, etcétera, si ahora se ha hecho mucho más expedito y viable y facilitado por la expresión de productos genéticos que son coincidentes de los distintos organismos justamente en esa etapa en que sus embriones se parecen más entresivos. ¿Bonito eso? Entonces tendríamos que las etapas tempranas de la evolución, el desarrollo, dependía de determinantes morfológicos suministrados por el medio ambiente que actúa sobre los agregados celulares y a lo largo de la evolución estos factores externos van siendo reemplazados por proteínas fabricadas ya por el equipamiento genético del organismo y entonces la morfógenese se va a enganchar a un circuito genético que va a liberar el proceso ontogenético de la dependencia de factores externos y también la va a hacer depender de los factores internos y por eso no nos podemos extrañar hoy en día que también existan los famosos genes del desarrollo. Es decir, la evolución pasa de un estado muy plástico, muy de autoorganización a un estado estabilizado. Los estados estabilizados son los estados que dependen más justamente de lo genético. Entonces en la escuela neodarwiniana hoy en día que predomina el principio explicativo de selección natural, esto es lo que se concentra principalmente en su estudio, su tema es la adaptación, la reconstrucción de filogenias, la variación si sigue considerando al azar porque no importa. Es decir, si nuestra física todavía hereda el prejuicio del siglo XVIII, cualquier sesgo en el movimiento e interacción de las moléculas o del mismo ser vivo en su producción de variantes debería ser atribuible a un tipo de preferencia o de inteligencia. Como eso no es manejable, entonces digamos que es una taja negra que varía al azar. Igual hay un principio de orden externo, selección natural que me dice esto quedó, eso cuadra bien, esto es coherente con el medio, esto queda, lo otro no. Y entonces se privilegia las explicaciones genéticas y los modelamientos en base a sistemas en equilibrio. Los defensores de la autoorganización que están asociados a lo que hoy en día se denomina la corriente nebola marquiana por su insistencia en el factor físico. Entonces habla desde de dónde emerge el sistema que puede evolucionar por selección natural. La ontogenia como un caso especial que se ejemplifica, que ejemplifica la autoorganización y que es la que nos da la morfología del ser vivo, los procesos de variación ya no son procesos de cajas negras que varían al azar. La caja negra ha sido abierta, conocemos la estructura celular, conocemos una serie de factores de regulación de la expresión génica, etcétera, el metabolismo. Entonces es una serie de ajustes a las condiciones del medio. Y el ajuste no es completamente aleatorio. Ya la organización se jerarquiza, no solamente lo que depende de lo genético, sino lo que va dependiendo de los distintos niveles de organización y sistemas fuera del equilibrio. Porque si el sistema se desarrolla, es porque está captando la energía, la está integrando, la está degradando, está generando diversidad morfológica, está creciendo, no puede ser un sistema en equilibrio. Si se generan nuevos linajes evolutivos, es porque hay un sistema en el equilibrio. Pero el punto que algunos me dan hasta aquí, son argumentaciones que yo he sustentado en mis libros, y aquí voy a añadir algo que no he puesto en mi trabajo en los libros. Sin embargo, tengo unos artículos que escribí el año pasado sobre eso, no sé a qué después los de Colebol no quieran distribuir o rifar, ahí quedan unos prints, que es cómo se relaciona eso con el problema de la generación de las especies y con la evolución biológica en el sentido de entender la evolución como generación de especies en poblaciones, etc. Es decir, primero habría que hablar de la relación entre la selección natural y la selección artificial para ver cómo integrar la idea de autoorganización a este esquema de la selección natural actuando en poblaciones y organismos en evolución. Hay que decir que cuando Darwin trabajó el esquema de selección y puso todos esos ejemplos de las palomitas tan bonitas que en otras ocasiones les he mostrado de razas de palomas que corresponden a lo que se puede hacer por selección, fue criticado en su época. Fue criticado por Danileski, y eso lo reporta Popov recientemente, cuando revisa los archivos de la Academia de Ciencias de la Rusia en el siglo XIX, observa que las obras de Darwin ya habían llegado allá, se habían leído y que allá le salieron contradictores. Darwin es un tipo oportunista inglés que selecciona razas domésticas, plásticas, en las cuales hay variación fluctuante y por selección obtienen todas esas maravillas, cuando la mayoría de las especies de la naturaleza no se pueden someter a esos procesos de selección artificial porque son especies muy constreñidas, muy rígidas, es lo que dice Danileski en esa época, muy rígidas. Danileski reporta que él ha tratado de seleccionar gansos para las mismas características que Darwin seleccionó palomas, es decir, plumajes, curvos, crestas raras, bueno, una serie de características, y no pudo. Que lo único que logró seleccionar fue gansos que producen mejor carne para comida, o sea, más gordos y más grasosos, pero no otro tipo de cosas. Eso lo reporta Danileski, lo que señala Popov recientemente, como recuperando esa parte de la historia. Entonces dice, ¿la reflexión cuál era? No todas las especies son igualmente plásticas. Las domésticas son más plásticas. Darwin dio con el ejemplo de las domésticas y entonces generalizó eso para todos los seres vivos, pero la mayoría de las especies no tienen esa plasticidad. Danileski ve eso como negativo en contra de Darwin. Hoy en día se puede interpretar también, de acuerdo al esquema que yo les voy a dar, como algo positivo también a favor de Darwin, porque escoge el ejemplo preciso, que vamos a ver, porque también eso, lo de Darwin fue muy ingenioso. Recientemente Jaroslav Fleck retoma todas estas discusiones y propone, a ver, él es un genetista de poblaciones especializado en animales domésticos y en procesos de domesticación de animales, pero haciéndole toda la genética. Y él encuentra y comienza a desarrollar un lenguaje que yo lo encuentro muy afín y muy similar al lenguaje que les mencioné antes con el modelo de sistemas en desarrollo de Salty. Distinguir entre etapas plásticas juveniles y etapas adultas en esencia más estables. Y entonces él nos dice que considera que las especies domésticas son las más plásticas en contraste con las silvestres, porque las silvestres son más viejas. Son más constrenidas. O sea, comienza a hablar, hay especies jóvenes y especies viejas. Entonces, divide la historia de las especies en dos. Plástico corto y un periodo congelado muy largo. El plástico corto puede ser el 2% de vida de las especies y el 98% de ese vida. Ahora, él dice que los datos de estos están fundamentados en toda la obra paleontológica de Eldredge y Stephen Jay. Y se basa en ellos. Entonces, en el nacimiento de las especies sexuales hay una separación poblacional de pequeños grupos, una especiación peripátrica, que son pequeños grupos que se separan de la especie madre y de la población original que es muy grande, que son los que colonizan nuevos medios. Como son pequeños grupos poblacionales, poblaciones muy reducidas, predomina una homogeneidad genética, porque hay menos diversidad genética en pocos individuos que en una población grande, y además predomina el efecto de la deriva. Ustedes lo saben bien. Y hay una alta variabilidad fenotípica. ¿Por qué? Porque ellos no están sometidos todavía, no han llegado al punto de crecimiento hasta el que se agote el recurso. Cuando hay amplia disponibilidad de recurso, ambientes ecosistémicos nuevos por explorar y nuevos tipos de relaciones para establecer en esa nueva comunidad, hay alta variabilidad fenotípica. Pero ese periodo plástico de expansión rápidamente va a llegar, bueno, más o menos rápidamente, eso sí, en cada caso podría ser distinto, a un límite de sustentabilidad. Si la población está creciendo, ya comienza a haber un límite a su sustentabilidad y al recurso, aumenta el polimorfismo genético, se va estableciendo una red interconectada de estrategias cooperativas y competitivas en esa especie en emergencia. Y se da una estabilización fenotípica y es el proceso en que actúa la selección natural. Entonces Darwin, cuando habló de selección natural, pues sí tuvo razón y fue afortunado. No fue desafortunado, como decía Danileski, sino yo creo que hoy día podemos considerar que fue afortunado que justamente se hubiera enfocado en las especies domésticas, con mayor énfasis. ¿Por qué eran las que se hubiera podido ver eso? En las otras especies no hubiera sido tan claro ver el efecto de la selección para mostrar que ese argumento podía tener una validez importante. Entonces tenemos, por ejemplo, que esto sea una especie con una variabilidad genética, una especie de madre. Hay unos pequeñas, por peripatría, unos pequeños grupos que forman posibles comunidades especies colonizadoras de nuevas exploraciones del ecosistema, por su tamaño pequeño y tal vez por el hecho de colonizar un ambiente diferente, nuevo, están muy sujetas a la extinción. Pero por deriva genética podría darse una que tiene éxito en su proceso de colonización, que no se extingue, podría extinguirse, pero que puede crecer. Esta ya sería el germen de una nueva especie. Su composición genética ya es muy distinta a esta porque por deriva y por el efecto fundador, pues ya se distinguió genéticamente de esta. Hay un crecimiento poblacional y aquí, mientras en esta etapa predomina la evolución neutral, aquí predomina la evolución por selección natural. Y ahora tenemos fenotipos que se van estabilizando en esas relaciones nuevas, ecológicas ecológicas e interacción que se crean entre los miembros de la especie, pero también entre la especie y su medio ambiente. Y entonces ahora tenemos que la adaptación natural me permite la proliferación de mutantes dentro de la población. Y ahora va a haber una mayor variabilidad genética. Y la variabilidad genética va a tener, si tenemos en cuenta los fenómenos de epístasis, los fenómenos de interacción génica, las variantes neutras, etc. Lo que ocurre es que son distintas y variables maneras de estabilizar los rasgos fenotípicamente seleccionados aquí. Y por eso aquí hay una alta variabilidad genética. Y entonces se habla de que la especie se va congelando fenotípicamente, se va estabilizando sus relaciones, ¿sí? Pero genéticamente puede ser como él utiliza el término elástica. Elástica, ¿qué quiere decir eso? Que puede generar nuevos mutantes y esos mutantes ser integrados a la población. La población se mantiene. Y entonces hay un congelamiento de la especie y sería el mayor periodo de vida de las especies, lo que está de aquí. El momento de la selección natural apenas era este momento generativo subsiguiente a un proceso entonces neutro. Entonces tenemos, esta es la etapa plástica inicial, la etapa plástica de estabilización y todo lo demás es una etapa muy larga, que es la etapa congelada. Y entonces tenemos, la propuesta que yo hago en ese artículo es justamente que este modelo de especiación de Janus Laffre, es completamente analogable a la visión física de la autoorganización de Stansalti. Y entonces el periodo congelado a escala macroevolutiva está congelado y es elástico, lo utilizo el término elástico a escala micro, es decir, pueden aumentar la diversidad genética. Son las especies más frecuentes e imposibles de domesticar, porque su plasticidad se ha perdido, su capacidad de entrar, de que el hombre comienza a ser parte de su mapa de relaciones. Es distinta, es más difícil, ya son muy estables, entonces el hombre no logra interactuar con ella a una domesticación exitosa. La respuesta a las condiciones de selección disminuye, no hay una adaptación óptima, la fitness podría disminuir, hay una vulnerabilidad y posiblemente una extinción. No quiere decir que entre más tiempo lleven en éstas es más rápido o se extinguen, no, tampoco quiere decir eso. Pero la extinción es una opción real, digamos. Esto entonces corresponde al modelo del equilibrio puntuado. En el equilibrio puntuado teníamos aquí una especie, las variantes genéticas y fenotípicas de la población fluctúan en torno a valores promedios y en algún momento se segrega a una pequeña subpoblación, neutralmente comienza a incrementar el número de variantes y aquí ya por selección se coopta la selección y entonces aumenta. Aumenta la población y tamaño de la población. Y esta idea de periodos plásticos, periodos de éstasis, pues prácticamente está validada por el trabajo de Andrish y de Bull en estas referencias. Bepster, por ejemplo, muestra que en poblaciones de fósiles de trilobites de 17.000 reportadas se estudió mil, artrófodos, bueno, que se extinguieron a 650 millones de años, dice que los rasgos morfológicos medidos muestran una mayor variabilidad en periodos tempranos del cámbrico que en periodos tardíos. De tal manera que estaría corroborando también esta hipótesis, este es otro doctor que ha tomado datos y que en esa búsqueda de datos que pudieran corroborar esta argumentación encuentro este. Por ejemplo, tenemos periodos cámbricos, ordovicios, cirúricos, nebulianos, para los trilobites y los rasgos morfológicos identificados por estos autores que muestran la variabilidad, me muestran que mientras en los periodos tempranos de la evolución geológica hay más variabilidad a medida que se estabiliza una especie, se perdió la variabilidad, entonces estos son los datos promedios del cámbrico temprano, cámbrico medio, el mismo cámbrico tardío ya hay una estabilización, es decir, los sistemas comienzan siendo muy estables, un proceso de autoorganización, la selección los jala, los amplifica, pero los estabiliza y al estabilizarse se pierde esa variabilidad morfológica, pero lo que suena extraño, aumenta la variabilidad genética. Pues que la variabilidad genética puede aumentar porque justamente no va a afectar tan radicalmente el fenotipo, el fenotipo ya se ha ido estabilizando con otra serie de factores, entonces se tolera la aparición de variabilidad genética. Entonces teníamos que la autoorganización es la selección natural, así que la autoorganización es la condición previa para que haya selección natural o la selección natural es la única que me explica la evolución de lo viviente y por lo tanto la aparición de sistemas autoorganizados. Para resumir, yo tomo la posición por la primera, la autoorganización es lo más general, la selección natural es un caso específico, pero sin embargo, la autoorganización se refiere a la emergencia de sistemas organizados y de sus variantes, la selección natural a la preservación de variantes adaptadas a contextos locales, la autoorganización impulsa a los sistemas organizados a través del proceso de desarrollo, es que la autoorganización no solamente produce la vida y produce el sistema organizado, es que continúa el ciclo de flujo de la energía y de gradación de la misma y completa el ciclo. La autoorganización es la misma fuerza que nos genera pero también es la que nos destruye. Entonces, impulsa el sistema a través de un proceso de desarrollo, de una fase plástica a una fase constreñida positivamente, a una fase estable, negativamente constreñida. Pero la selección natural favorece sistemas en el límite entre la fase 1 y 2, es decir, entre el régimen plástico y el régimen maduro. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que haya especies que han vivido mucho tiempo y que estén en éstasis, seguramente no se han extinguido, es también por eso. Porque de todas sus variantes poblacionales que van apareciendo, la selección natural va reteniendo a los descendientes modificados de esas especies, los que en su estructura mantienen mayor grado de plasticidad. Y entonces la selección natural es, aquí ya hay como una contradicción, mientras que el proceso entrópico autoorganizativo tiende a generar la bio, a seguir el ciclo, me muero, la selección natural como que está poniéndole un freno. No avance tan rápido, más o menos es eso. Que es la misma imagen que veíamos con la figura de Bloch al principio, que los aumentos de entropía, si se dejan solos, hay una restricción que hace que aumenten por abajo, ¿se acuerdan la gráfica que les ponía? Y que haya una diferencia. Pues bueno, la selección natural tiene que ver con eso. Entonces la teoría evolutiva no puede basarse únicamente en la preservación por selección natural de las estructuras funcionales exitosas, sino en la noción de los organismos y especies como sistemas autoorganizantes que emergen, varían, se desarrollan, maduran, reproducen, estabilizan, decaen y mueren. Bueno, para completar estas ideas, en el año pasado sale este libro sobre las transformaciones que ha sufrido el amarquismo desde la época de la mar hasta nuestros días, de los fluidos útiles a la biología molecular de hoy en día, de la antigenesis y de la autoorganización, donde se discuten algunos puntos también de estos, pero no se afronta el tema de la teoría de la especiación de FLEG, que yo comparo con la de Salte, sino que esa no aparece ahí, es una relación con la cual yo estoy trabajando en este momento. Muchas gracias. Bueno, nosotros podemos dar un espacio para preguntas. Yo quería preguntar si la autoorganización es un capítulo del amarquismo o realmente consume todo lo que podríamos llamar, como el neal amarquismo, por decirlo así. Me refiero a si consume conceptos como autorreferencia o otros conceptos que se incluyen, por ejemplo, en la última publicación. ¿Qué es la autoorganización? Bueno, es que, a ver, a la mar lo conocemos por la herencia y el carácter adquirido y por la importancia del hábito y la modificación. Porque esas dos características directamente contradecían el principio de variación aleatoria y selección natural. Pero si uno se pone a leer ya la obra de la marca en su complejidad y en su riqueza, uno encuentra que la marca dedicó más tiempo a otros temas. Y al tema que más le dedicó fue a la evolución de la corteza terrestre como condición para la evolución de la vida y la subsiguiente modificación de la misma corteza por acción de la vida y a lo que él llamaba la generación espontánea. Entonces, si uno quisiera realmente darle al autor como el reconocimiento por su trabajo, por lo que más quiso hacer, enfocó sus enfoques, enfocó su interés, diríamos que la autoorganización es la parte fuerte de la marquismo. De hecho, si ven muy lejos, por ejemplo, cuando él define la biología en el año 1802, que todavía no existe la biología, él dice, miren, existe la fisiología. La fisiología venía con Descartes y la había desarrollado en su época la OASIE, con los modelos del metabolismo para la producción del calor animal. Pero él dice, ahí no hay biología todavía. ¿Por qué no hay biología? Incluso en la sistemática del INEO tampoco hay biología, dice él. Porque esas son cosas que se pueden hacer simplemente clasificando las formas del ser vivo o la fisiología como si fuera una máquina. Yo haría un parámetro medible y escojo otro parámetro medible y veo cómo cambia. Pero entender al ser vivo desde la hipótesis de que hay autoorganización o desde la hipótesis que él es inteligente, eso no está ahí ni en la fisiología ni en la sistemática del INEO. Entonces él propone, la biología se estudia el problema de la organización, o sea, lo que estamos hablando. El problema de la transformación, que es lo que hoy en día se llama estudios de la embriogénesis y estudios de la evolución. No, porque la transformación es a la escala del individuo y a la escala temporal macro. La composición creciente con el movimiento, o sea, la diferenciación de las partes y la complejidad. Y la tendencia a crear órganos especiales y a centralizar su acción en el foyer. Creo que ese es el único punto donde podríamos debatir esas ideas de Lamar porque la coordinación del sistema es del sistema. No hay un punto de coordinación. Aquí él trata de pensar que en el sistema hay que existir un centro de coordinación. No sé qué dirán los neurobiólogos hoy en día, si efectivamente existió o no. Ginás dice que no hay un centro de coordinación. Lamar creía que podría existirlo. Y la idea de la generación espontánea era, el calor es un fluido material sutil. ¿Qué me explica cómo se genera la materia atómica particular que según Newton era pasiva, puede por medio de la atracción Newtoniana acercarse y por medio del calor redistribuirse y generar permanentemente la generación, la generación espontánea? Lamar fue ridiculizado, no solamente por los ingleses y por la época del darwinismo. Es que la desgracia de Lamar comenzó en Francia, con Napoleón. Napoleón quería preservar una visión teológica del ordenamiento social y de la naturaleza, y no materialista como Lamar. Y después de que viene la revolución, ya mucho más tardío, de 1848, la famosa revolución en Francia del 48, y que viene la dictadura de Luis Bonaparte, se comienzan a generar premios y estímulos para que refute la generación espontánea. Porque se consideraba que era una doctrina materialista que la había acabado y después el héroe de Francia del siglo XIX va a ser Pasteur. Eso tiene todo un historial, ¿verdad? Y es ¿por qué? Porque Lamar había sacado la generación espontánea del ridículo. Es decir, del ridículo de las interpretaciones de los científicos que decían que la generación espontánea es tener un poquito ahí de trapos pichos con un poquito de excremento para que salgan las tijas y ratones. No, Lamar había dicho, eso no es generación espontánea. Generación espontánea es la generación de seres muy simples, poco complejos, agregados de materia, que son como puntos gelatinosos que se expanden y que se contraen, etc. Y que eso ocurre permanentemente. Obviamente, tal vez se equivocó en eso de que ocurren permanentemente, de que ese fenómeno ocurre permanentemente. Pero es que caso sabemos, creemos que la vida se genera una sola vez en la Tierra y solo en la Tierra. Eso está abierto y abierto a la investigación hoy en día. Entonces, otro punto, miren, Lamar tiene esa visión sistémica que es propia de los autores de la autoorganización. Joan Sené, un investigador catalán que tradujo la obra de Lamar al español, o algunas obras de Lamar al español, pone en su presentación de la obra de Lamar, que ese es el mejor ejemplo de prefiguración de la teoría de sistemas, antes de Bertalanff y antes de todo el año. Lo que pasa es que como está en una época más atrás, pues, ser uno muy visionario antes de tiempo, pues, como que tampoco sirve, ¿no? Y en su época, Heckel, cuando dice que la obra de Lamar es un verdadero monismo integrador, porque es la única explicación que se ha tratado de buscar realmente la explicación de la vida en causas físico-químicas, ¿no? Pues, de ese no se requieren principios externos, ni Dios, ni su sustituto, porque la revolución científica de Darwin es apenas la mitad de la revolución, es una naturalización de ese principio de organización, pero no es completo porque lo deja únicamente en explicaciones externas a la dinámica misma del organismo. Sí, obviamente que es natural, la selección natural es natural, sí, de acuerdo, es natural, y que es un avance, pero no es la recuperación completa de la idea de que el ser mismo, la materia misma, puede generar vida, y vida que se transforme en que evoluciona. La selección natural es como la que me afina esas formaciones, ya que llamamos seres vivos, y me las ajusta un poco más o menos a las condiciones de esos ambientes cambiantes, pero no es la generadora. Entonces aquí se ve que en esta cita de Heckel, pues, es el principio de autoorganización de Lamar, que es muy importante. ¿Sí? En esa forma filotípica del desarrollo, que uno tendría a pensarlo como una etapa temprana para los biólogos, ¿realmente en un sistema de autoorganización físico correspondería a esa fase mediana donde ya hay constricciones genéticas y se llega o converge solamente a esa forma filotípica? Entonces correspondería a la fase mediana de autoorganización, y la fase más dura, donde ya disminuye toda esa, la síntota, hay muy poca información que es organización. Es cuando cada una de las especies está manifestando sus propios genes y vuelven a diferir. O sea, vuelve a ocurrir una plasticidad, pero no la plasticidad esa temprana de tomar el máximo cantidad de recursos del medio, sino esa plasticidad ya biológica, ya dominada, no por lo externo, por la organización del sistema, sino los genes en los que ya están, toma el dominio del sistema, ¿no? Se podría ver si como... Sí, sí, a ver, el punto del estado filotípico para dar bien es el ancestro común. O sea, si hoy en las ontogenias vemos esa etapa similar, llamada filotípica, es porque vean que existe un ancestro común. En la argumentación que he dado, esa formación es una convergencia físico-química, porque hay una serie de factores que hace que necesariamente se pase por algo para poder construir las formas de los seres vivos tan diversos. lo que quiere decir, que cuando hay un principio físico-químico actuante de naturaleza formativa, etc., no es completamente constreñido, porque de ahí salió la diversidad de todo el mundo, por ejemplo, de los vertebrados, ¿sí? Pero, ¿ves, era? Por más diversos que sean los vertebrados, del pez al hombre, etc., hay una arquitectura básica fundamental que es ese libro. O sea, ese es el mundo dinámico, el mundo de lejos del equilibrio, que aunque hay unas leyes físicas, esas no nos meten completamente en una camisa de fuerza, la expansión no puede generar nada. Y entonces, el sistema, lo que quiero decir es que la selección natural va preservando esos estados donde todavía se puede construir algo. ¿Sí? Preservando eso. Si todo siguiera simplemente la ley física, digamos de la entropía, la vida emergería ahí y se hubiera disipado rápidamente. Es algo así. No hubiera tenido que generar tanta diversidad. Pero generar diversidad es generar también maneras de degradar la energía. Por lo tanto, voy a hacer que la segunda ley se cumpla, se siga cumpliendo, ¿sí? O sea, hay un efecto sinergístico ahí entre la selección natural y la organización. Sí, Carlos. En varios trabajos, se hacen comparaciones entre especies y están mezclados. Algunas de las variaciones morfológicas que se realizan, cuando no pueden corresponder a modelos clásicos, de la organización por selección natural, son casi que atribuidos automáticamente a un azar, en un sentido muy clásico del término. ¿Cómo podría este tipo de modelos ofrecer algún tipo de interpretación distinta que establezca una explicación más completa sobre ese supuesto azar en esas formas? Bueno, creo que es eso justamente de lo que se trata, ¿no? De ver que donde hay muchos elementos que se atribuyeran al azar, si uno cogiera el panorama completo, podría ver que hay cierta... en que hay cierto tipo de ley o de regularidad física que pudiera estar detrás de eso, ¿no? ¿Volveríamos entonces a la física? Yo creo que sí, pero a una física distinta a la del siglo XVIII y XIX. Es la física de ahora y del futuro, es decir, termodinámica, algo del equilibrio, cuántica, etcétera, donde la materia es plástica, donde hay una serie de fenómenos que de acuerdo a la racionalidad clásica resultan completamente paradójicos, ¿no? Sí, yo creo que sí hubo le menos a un fisicalismo, porque es que la física misma se ha biologizado, la biología se fisicaliza, y como que hay un diálogo muy fuerte entre la física y la biología hoy en día, y esa es como la propuesta que se abre para el siglo XXI, como esa retroalimentación fecunda entre ambas disciplinas, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay una tesis de un cosmólogo Lee Smolin, que habla que los universos evolucionan por selección natural, ustedes lo pueden ver, él explica por qué, ¿no? Ahora, yo cuando he mirado algo de esas, planteamiento, digo, no, realmente no es la selección natural propiamente tal como la estamos definiendo aquí, pero, pero lo que sí quiere decir es, evoluciona de acuerdo a una ley similar a las leyes biológicas, y yo creo que sí, que en ese sentido sí, sí como que uno observaría que ese patrón general de la autoorganización, el desarrollo, tal y tal, sí es como una ley universal más general, que no es rígida como la ley newtoniana, porque es que también hay otro debate, es, bueno, en últimas, todo es determinista otra vez, porque como siempre aumenta la entropía, pues siempre tiende a aumentar la entropía, y punto, no, es que la entropía tiende a aumentar en el universo cuando se computa a nivel de la sumatoria de todos los sistemas locales, pero la manera como aumenta esa entropía no está prescrita por ninguna ley, el universo tiene ese tipo de definición propia, hay muchas maneras de aumentar la entropía, puede ser por un lado, puede ser por el otro, y puede ser que no en todas las partes del universo la entropía esté aumentando, ni en todas se esté aumentando de la misma manera, pero el cómputo global de entropía según la física, por lo menos en lo que se conoce, sí tiende a aumentar, o sea que hay mucho espacio para eso, para que haya una gran cantidad de determinación compatible con esa gran ley física de la entropía, digamos así. ¿Hay unas preguntas? Sí. Bueno, no sé, en la gráfica del caos que se muestra del caos donde se ven como los atractores y no sé si los caminos que son llamados atractores son debidos a la selección natural, entonces... ¿En cuál gráfica? Perdón. La bifurcación es... Ah, ya, 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 ya. Entonces, la bifurcación de... Bueno, esa gráfica es de Prigoyen, ¿no? Sí, las bifurcaciones lejos del equilibrio. Sí. Bueno, si usted... Bueno, es decir, la idea es que algo análogo a eso sería aplicable en la evolución biológica. ¿Sí? Entonces, el punto de inestabilidad, de ramificación... No, no, el gade que está por aquí. Es este. El punto de ramificación sería un punto de inestabilidad, ¿no? En predicción. Es como cuando la pequeña población se desprende de la especie madre, explorando, aventurando. ¿Sí? Se puede hablar haber desprendido unos se estuvieron a haber desprendido otros. Por lo tanto, el resultado final puede ser distinto en caso de que no perezcan. ¿Sí? Y entonces, el efecto de la selección tiene que ver más es con esto. En la estabilización de la trayectoria. O sea, los momentos generativos propiamente tal se explican más por algo análogo a la autoorganización. los procesos de estabilización y de aumento poblacional de aquello que ya se había generado tienen que ver más con la selección natural. Y entonces, hoy en día ya no estamos en la angustia que tuvieron algunos críticos de Darwin del siglo XIX y todavía que están en contra del terminismo es porque el principio de selección natural fue un análogo no solo del cruzamiento dirigido sino del funcionamiento del sistema capitalista. De la libre competencia, el fuerte sobrevive. Entonces, dice, no, pues eso es feo. Eso es feo porque es decir el orden capitalista es un orden natural. No, pues ahora ya podemos decir que si hay maneras de reinterpretarlo de otra manera. La explicación de Darwiniana que se veía un poco alejada de lo físico por más de que era una naturalización en el sistema explicativo ahora se ve más compatible con las mismas leyes físicas. Y entonces no puede ser utilizada como justificación ideológica del capitalismo también como han hecho algunos autores. Al contrario, sería una justificación más de cómo los sistemas que se autoorganizan libremente pueden generar sistemas que se estabilicen y que dejen descendencia con modificación. Sí, 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 va con eso. Respecto a lo que se habló de el físico y no, entonces la autorregulación sería más un componente creativo pero recursivo más no novedoso, que sea creativa no... ¿Novedoso en qué sentido? En cuanto a que si se retornan a sus principios fiscalistas, hay algunas que afirman que la autorregulación es capaz de generar nuevos principios, principios no existían. No existentes anteriormente. Bueno, eso en parte hay que aclararlo porque en parte de algo cierto ahí es cuando veíamos esta figura... No, no sé, si en parte hay algo cierto ahí pero es de la siguiente manera. Cuando hablamos de la química supramolecular, por ejemplo, es algo así. Es decir, yo no puedo hablar de propiedades de células ni de las leyes propias del funcionamiento celular si me ha surgido la célula. Entonces, en ese sentido, sí, las leyes de la naturaleza no preexisten como algo prescrito con antemano sino que a medida que emergen los sistemas en su historia y evolución pues van emergiendo los patrones de regularidad entre ellos y que después un científico dice esto es una ley. ¿Sí? Eso por un lado. O sea, leyes biológicas propiamente tales pues antes de la aparición de la vida no las podríamos identificar como tal. ¿Sí? Pero leyes generales aplicables a todos sí. Y además la misma ley cambia porque es que la ley es un concepto teológico en última. Dios es el que da leyes y ustedes obedecen a uno castigo. El Antiguo Testamento es eso. La ley no se viola. ¿Sí? Pero si cambiamos el concepto de ley por regularidades adquiridas en la naturaleza que tienden a fijarse que aceptan cierto tipo de excepciones y que pueden profundizarse o eventualmente modificarse pues creo que es un concepto de ley o de regularidad más biológico que el tradicional. y yo creo que sí que la naturaleza de regularidad es hay leyes pero las leyes no son absolutas ni deterministas. Es como el hábito que se va fijando que se va estabilizando pero que eventualmente puede modificarse o incluso desaparecer. En ese sentido del esquema también ¿se podría contemplar la deriva genética como un tipo de autoorganización que está fuera de la biología? ¿Fuera de la biología? No. ¿Cómo así? Sí, digamos la deriva genética ya no actúa en la selección natural que digamos que la selección natural es como la fuerza más grande. Sí, esa es una de las preguntas que yo me he hecho porque si yo estoy llevando el ejemplo a la especiación estoy diciendo que la especie nueva también se está generando por autoorganización pero entonces ¿cuál es la autoorganización ahí? Entonces hay unos elementos que preexisten de la especie anterior los hijos los que se fueron a explorar los medios ¿qué es lo que se autoorganiza? Un nuevo sistema de relaciones entre ellos con el medio ambiente y de ajustes internos morfológicos fisiológicos y metabólicos de esos individuos en esa manera como están actuando en el nuevo medio. Entonces sí podríamos hablar que en ese sentido la formación de una nueva especie podría ser una autoorganización pero digamos que normalmente no se ve así normalmente se ve la autoorganización como los pasos de sus niveles ¿no? pero yo creo que la idea de Freck me lleva a mí a pensar por el tipo de lenguaje que él utiliza evitando todo tipo de alusión a la física eso sí pero eso de utilizar ese día de la plasticidad de la rigidez y de las etapas del desarrollo sí me parece como muy sugestiva de explorar ese día hasta qué punto una especie es como un sistema autoorganizante y yo creo que sí porque es que la especie no es simplemente una colección de individuos que están ahí y que ahora llegó un taxólogo y me dijo esto es una nueva especie no, no la especie es un sistema vivo de reacciones nuevas que se generan entre ellos el medio ambiente etcétera y ajustes internos somáticos estructurales genéticos que lleva a que si no se podría decir que hay una autoorganización ahí respecto al último Andrés Moya una cosa que critico exactamente un artículo muy similar de Luz Vitali menciona que en ese último aspecto hay una problemática y es en la relación de lo es algo también que estableció el basement de plasma y el hemat terminativo y el plasma y el hemat respecto a que el tipo bajo esa dicotomía la autoorganización quedaría como un mero concepto fisiológico que le permite al organismo adaptarse ante una circunstancia particular pero como mecanismo evolutivo no puede hacer ese salto debido a que el cambio se fue en el plasma somático no si es que eso yo creo que lo que dice Andrés Moya es muy interesante en el sentido de que casi que nos está explicando de rebote ahí sí de rebote no porque ese sea su intento porque la autoorganización no se le ha dado la importancia que tiene porque se acompaña todo el proceso pues entonces ¿por qué le vamos a hablar de eso? como que no si siempre está actuando ese fenómeno físico ¿por qué ahora yo tengo que hacer el énfasis en ese para explicar la especificidad del ser vivo si está todo el tiempo? ¿sí? entonces yo creo que aunque eso no es lo que intenta decir él sí nos aclara porque a veces queda como invisibilizada ¿no? entonces ¿qué diríamos? que autores como Moya son autores que están centrando su atención en un aspecto en este punto y si usted hace énfasis en ese aspecto ahí sí le toca hablar de selección natural no hay más remedio y si usted considera que este es el aspecto prioritario este del aumento y bueno y la aparición de variantes genéticas ahí pues sí selección natural si solamente miramos eso selección natural sí es que las teorías no son contrarias ni la una no niega la otra pero es que hablar de selección natural sin tener el trasfondo nos queda también lo que pasa en muchos debates que todo el mundo habla de selección natural y no sabe qué es y que entonces dónde está la selección natural y que suena como mágica y como tanto que suena para muchos como el sustituto de Dios entonces por eso los neodalministras pelean con los teólogos en vez de pelear con los de holamarquistas que son los que tienen que pelear en derecho propio pelear en derecho propio ¿no? ¿verdad? es que es eso porque el neodalmarquiano sí se mueve en el ámbito de la ciencia como tal del experimento de la observación directa de la modelación etcétera bueno si no hay más preguntas muchísimas gracias por la verdad aplausos aplausos gracias gracias